Cuando empezaste a militar te mintieron un montón me decís ¿Pero dónde? ¿En Colina? Y bueno, pero no hay que comerse las mentiras de nadie Ni de unos ni de otros Sí, igual una cosa es que te mientan de un solo sector partidario Y otra cosa es el sostenimiento de una mentira En diferentes sectores partidarios de un partido Y en diferentes sectores partidarios de otro partido político Ya ahí es un poco más jodido el tema De sectores antinómicos sostener una mentira conjunta Enfocada hacia un hecho puntual o hacia una persona puntual Empieza a ser algo más jodido, ¿no? Y me parece que eso ya arma un contexto que amerita la revisión y la denuncia